Hola, buenas tardes, vamos a seguir el pokepark, he abierto directo bastante más tarde lo que suelo abrir porque estaba fuera y no iba ni a abrir directo al final porque he llegado y digo me apetece estar chilling pero digo me apetece jugar también, al final me han dado ganas así que vamos el directo está a 8000 de b-rate porque si el cazomod, el directo está a 8000 de b-rate porque como es a 30 cps y no pide mucho el juego creo que a 8000 de b-rate va bien, si no pues lo cambio ahora o intento hacer algo, que si pikachu se me ha dormido, vamos a jugar vale, vamos a darle directamente, y yo aquí a reiniciar, ahí está, que tenía el móvil para actualizar y digo pues lo dejo actualizando mientras hago directo todo, vale, a ver donde, pues ya nos quedamos, tenemos que salir verdad, porque hicimos ya esta parte y había que ir a otras zonas, si es cierto, este p*** que raro va esto, te lo juro, vale vale, espérate pikachu, hijo mío, quiere ir a la zona costera, si, tiene sus cosas de juego, yo decía antiguo, pero bueno no tan actual pero bueno y el problema del movimiento con este mando movimientos en joystick chungo, ey, racheron este p*** me gustaba solo porque era tipo fuego, ya está, no por otra cosa, es bonito de cojones coño, ostia que no me acordaba yo que yo hablaba con el no traje este o que, lo ocurre en el parque de las ilusiones, es solo el principio pikachu una auténtica catástrofe se cierne sobre el poke park, y tu estilo salvarlo de la destrucción total sale un largo viaje, pero no cabe la menor duda de que lo lograrás, la menor duda de que, la menor duda de que lo lograrás, de que sí, de que está bien dicho, solo tienes que unir fuerzas con tu compañero, con tus compañeros hacer amigos, podría haber hecho amigos fuera de cámara, pero no, también me habría, me habría comido esto fuera de cámara y no es plan, está todo bien, no, ey, charles, qué tal, hoy la caje, hoy hay un juego que, que, que no me va a ver ni dios, pikachu coño hecho para allá qué tal, eh, 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 que te pareció, eh, que se te, joder, eh, que se te pareció un pokémon muy grande en un campo de fuego ya veo, dice que te pidió que salvaras el poke park, ¿no? puede que se tratara de Retchiran, el pokémon de las leyendas, qué guay, si te lo vuelves a encontrar avísame tú eres tonto, volvamos donde está Samurot, ya acaba este caje, no, tengo que hacer el final pero, hoy he llegado así como tarde, iba a hacerlo hoy, eh, pero he llegado así como tarde porque he estado fuera y tal, y digo, no, me apetece ponerme ahora con el caja, pues la verdad tarde para lo que es, yo, vale, yo suelo abrir bastante antes eh, y he dicho, voy a poner con esto, la verdad que este lo empecé ayer, y yo no sé, entiendo que no sabes cuál es este juego hostia, el gilipollas este, de todas maneras, si, si quieres saber todo lo que pasa y tal por Twitter lo voy diciendo todo, eh, o sea, tengo un Twitter que solo hablo de eso tengo mi Twitter personal y luego el del canal, que solo hablo de eso y por ahí voy diciendo todo, eh, vosotros, esperad gracias por haberme traído de vuelta al parque de las ilusiones es verdad que nos llamo el gilipollas este, yo soy Drifling y quiero ayudaros en vuestra aventura eh, un momento, si quieres ir al sitio en el que ya habéis estado los Diffling si queréis a un sitio en el que ya habéis estado los Drifling os llevaremos con mucho gusto solo tenéis que decirnoslo eh, que tenéis que hablar con Samurot ahora, muy bien nos vemos por aquí, es verdad, tenemos que hablar con Samurot ole, soy amigo de este, porque lo he salvado eh, o sea, sí, que es Pokémon ya, 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 pero que este juego a lo mejor no lo, que este juego no es tan tan conocido, sabes, este concreto el Poké Park, el primero yo no lo he jugado yo he jugado a este nada más a lo mejor he jugado más al uno después de terminar este pero no sé, el Cuphead lo tengo de que seguir no sé si mañana o cuando pueda ahora le tenemos que hablar con este no sé por qué, algo dijimos algo me dijeron en el episodio anterior os agradezco de corazón que hayáis traído a los Pokémon de vuelta no obstante, no se puede decir que el caso esté totalmente resuelto es necesario detener a los Pokémon que están detrás de esa mascarada ponía, no sé es que lo paso muy rápido oh, chaguodú también Pikachu seguí investigando sobre el Parque de las Ilusiones empezar yendo a la zona Flora si se lo pedís a, esto se, que se dice, Crocodile o Crocodile en verdad es Crocodile, no, porque tiene una, tiene dos os, pero bueno si se lo pedís a Crocodile de la, de la vía del puerto os abrirá el portón déjanoslo nosotros, Samuro Pikachu, si lo que decían Cofagrigo y sus secuaces es cierto podremos llegar a donde está Pipo buscando en la zona flora del portal del cartel en marcha a la zona flora tú rayo más de la venta, cállate en español se llama las flipantes aventuras de la rata amarilla que lanza ataques potentes en la energía eléctrica pues se llama el mundo de las ilusiones no sé qué es peor porque en inglés ¿qué significa exactamente, tío? wonder, ¿cómo es? es que no se llama exactamente tengo aquí un objeto wonders beyond wonder sé lo que es no sé traducirlo literalmente pero sé lo que es pero beyond espérate uy, eso que habéis visto no es un ratón ¿vale? ¿cómo va a ser un ratón si estoy jugando a la Wii? vaya, ya no hay ratón eso que habéis visto era un ratón cuántico, ¿vale? estaba pero no estaba podemos ir volando, un momento es que soy muy chinofarmer quiero hacer un amigo de todo el mundo watchdogs ¿dónde estás? watchdogs watchdogs el gilipollas es este ¿dónde está ese? quiero que sea mi amigo ahí está el subnomer no ¿eso es un patrat? ¿eso es un patrat? me cago en tu puta madre ¿dónde está? oye, yo quiero ¿dónde está? quiero que sea mi amigo significa maravillas más allá vale en español maravillas más allá o un mundo de un mundo de ilusiones ¿era? no sé hombre, está ahí el parque de las ilusiones quiero decir tiene bastante sentido ¿dónde está el watchdogs este? coño pues nada ¿quién más me queda aquí? es que me tengo que hacer amigo de todo el mundo tiene cojones no me hago amigo de todo el mundo en la vida real no tengo amigos en la vida real y quiero hacerme amigo de todo el mundo aquí tiene cojones ah, vale pero esto también cuenta aquí también cuenta el otro lado que es la villa esa que tiene una fuente o sea que a lo mejor está allí el subnormal vale estos dos vale este tío estaba solo allí y me decían ¿dónde está el rojo y el azul? y yo pues yo qué sé y estaban allí y si no están allí también vale pues tengo que irme para allá ahí el flipante mundo de especie heripe desarrollada con diferentes ataques místicos en español sí más o menos en en latino el guatón culicagao amarillo hostia ¿dónde va picha? el guatón culicagao ch... y yo eso debe ser como una paja para él bueno fin vámonos el guatón culicagao ¿quieres ir a algún sitio? desde que escuché el guatón culicagao no sé dónde lo escuché en algún lado tío y digo mi favorita ya está mi palabra favorita son dos me da igual es mi palabra favorita ¿ya te actualizo el móvil? buah tío estoy deseando ver las no actualizaciones porque va a estar en el móvil igual ¿verdad? agárrate que nos vamos es mexicano la ruta amarilla electrónica más o menos electrónica esto no se podía saltar no lo sé es mexicano Auron tu puta madre la que salía hoy con Auron y Rubius y no han hecho nada pero bueno Twitter no hola Bokachu te he saludado feliz hey vosotros viene y te mete un puñetazo nada más llega instantáneo gracias por rescatarnos ¿os podéis creer que los dulces del parque de las ilusiones tenían alguna especie de hechizo? es muy fuerte claro si comíamos y comíamos pero nunca nos llevábamos si se llama gluten se llama gluten ya me pareció un poco raro la verdad ahora creo que he terminado aburreciendo los dulces bueno me da ese mazúcar pero bueno llaman con todo vuestra hazaña pansear y panpor bueno que sois mis amigos ¿no? perfecto es mi amigo el verde el azul es mi amigo el rojo no no quiero tener un puto amigo rojo me cago en Dios vais a la zona flora si seguís todo esto por esa calle llegaréis al portón segundo B coño que han llegado estos dos ah con este entrenaba el 8W porque es la evolución claro y con el otro entrenaba velocidad bueno pues no hay cosa por hacer aquí un momento espérate que ya vamos a la zona flora pasado mañana vale cracks hostia un espion el espion de antes espion hijo de puta hola gracias a ti estoy de vuelta en el parque de las ilusiones creo que comí demasiado y ahora estoy bastante torpe por eso se me ocurre una forma divertida de hacer ejercicio ¿quieres probarla? vale muy bien sígueme por aquí hostia tu puta madre había que subiera ahí en un tiempo ¿no? tienes que llegar hasta arriba de todo hasta que se agote el tiempo tienes 7 segundos me cago en tu puta madre vale espérate soy subnormal pensaba que se podía ir por ahí vale pero se puede me he quedado pillado como un subnormal perdón perdón pensaba que se podía ir por la derecha no sé por qué si yo ya subío esto que pasar es muy difícil bueno espera que lo vuelva joder cabrón pero dame una pantallita de volver a intentar hijo de puta toco los cojones sí vale a lo mejor esto lo tenemos que hacer con otro Pokémon porque no quiero hacer spoiler pero pero lo tenemos que hacer con otro Pokémon a lo mejor 7 segundos no sé si yo con este en 7 segundos si me quedo pillado menos llegué vale vale llego muy muy justo pero llego ole me deja sin palabras ha estado increíble jeje aquí es muy divertido la verdad que no no tengo engañado es de todo menos divertido para qué engañarte vale ¿quién me falta aquí tío? el Watch Dogs vale ¿ese tío dónde está? vale que estaba saltando un gilipo aquí arriba estaba el Simcino ¿no? Simcino 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 aquí está el subnormal ¿qué dice el tío? espérate coño lo imaginaba más grande hermano esto pequeño chinchino vale ok me he puesto morada a comer en el parque de las ilusiones ¿por qué no vamos al pilla pilla? bueno esta tía va a ir súper rápido ¿verdad? espero es uno de los de los mejores Pokémon es peón era el ah no era este no no espérate este ah no vale estaba pensando en el hombre aún este sí este era tocho ¿no? no sé la verdad hace un montón que no jugaba Pokémon o sea el Pokémon de verdad quiero jugar quiero jugar porque yo jugaba mucho de yo me interesó mucho Pokémon antes la verdad pero luego ya como que me perdí o sea me quedé en el X e Y lo que vino después yo ya me perdí el morado sí sí ese aquí no me coge bueno espérate que tengo que me cago en su puta madre hermano ¿qué se ha metido este? ¿aquí no hay control anti-opin? ¿dónde va? no llego vale no me hace falta venir como un Pokémon más rápido o mejor la velocidad ¿no? a este ¿no hay control anti-opin aquí? ¿o qué? este se ha metido Coca mínimo vale espérate venga hombre vale ahora madre mía haciendo trampas haciendo trampas como un hijo de puta se puede ¿no? se vale a mí me vale me encanta hacer ejercicio si ya sobre todo cuando te he reventado las neuronas de una descarga pero por lo demás guay vale disfruta con problemas ya para lo que te queda de vida vale a ver ¿quién más? quiero más amigos el Wingo y el Pelipper buah hostia que pereza hermano vámonos ya ¿vale? porque si no espera te quiero hablar con OchaWall con OchaWall si que quiero hablar hostia que he hecho una foto sin querer no lo sé no sé joder no lo sé no sé cómo funcionan las estadísticas de ese juego de este no pero esto esto es muy esto es muy o sea es muy distinto a los Pokémon normales vale o sea tiene poco que ver las estadísticas son una mierda o sea cada Pokémon tiene un ataque vale o sea cada Pokémon tiene tres ataques el ataque spring que es tirar para adelante y pegar luego uno que es a distancia que en este caso es el rayo y aquí he visto la agua y luego otro que es como más cerca que este es con Chafilo y este es con la Ferrea vaya pero que no es como un Pokémon normal es bastante más distinto pero lo va subiendo de nivel este lo tengo un poco subido de nivel y ahora quiero cambiar a OchaWall porque para subir de nivel cada ataque tienes que hablar con tu evolución y ya hablé con el Raichu con Pikachu ahora tengo que hablar con este con OchaWall que no sé ni cómo se llama este tío hola estoy buscando un Pokémon digno D-Wall vale digno de recibir mis conocimientos tu perfil yo percibo la brava la bravura del océano en tus ojos permíteme probar tu temple vale vale tengo que pelear contra él buena manera de pelear cómala hostia hijo de puta coño que voy a comérmelo hay hostia puta que me revienta el hijo de puta es un poco trambólico la pelea según con quien sea con este tío es súper trambólico pero lo bueno es que esto lo puedes hacer bastante rápido ¿sabes? y se se stunea o sea que entiendo que puede hacerlo hostia me pega no me ha pegado no sé por qué y de ahí algún momento y de ahí tiene tiene otra evolución creo como que de ahí tiene ah sí este tío claro tiene otra evolución este es un inicial en plan aquí vas aquí puedes manejar a Pikachu y a los tres iniciales de la quinta generación que es el pokémon que yo más jugué el pokémon blanco y negro pero por ahora solo tengo a Pikachu y a 8 Watt y aquí van apareciendo pues la evolución de cada uno posee un talento excepcional serás mi discípulo y ya está con todo polla saludos cuando quiera podemos comenzar el entrenamiento te lo has vierto de antemano te costará vayas mejoramos el conchafil un poquito bien vamos a mejorar una vez y ya está ya está lo haré fuera de cámara porque esto de mejorar es tragarte las cinemáticas y ya está no vale para nada la fuerza de tu conchafil ha alcanzado a nivel 1 vale una pregunta que tengo los pokémon dicen su nombre es decir el 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 nombre que tienen es según o sea los humanos no le ponen nombre son ellos mismos lo que se pone en el nombre vale este tío es tipo tierra o sea que vamos con no chavote tengo que hablar con la cebra esa también que te aumenta la velocidad pero por ahora vamos a pasar porque creo que solo con el snaive puedo ir tan rápido anda mira ya me he enterado de que habéis pasado un rato que agradable con sand y crocoros vale digo no termina la frase no no que cogerle por todo de la zona flora pues bueno traer aquí a odino y ya veremos la conoce esta junto a la fuente es de color rosa de color rosa y tan guapa hay bueno creo que contigo no va a estar eh crack el crocodile shipy que también vimos a las prevoluciones el audino aquí está el gilipollas te quiere triscar el otro te quiere dar hasta por la oreja hola fenómenos voltaicos así como se llama en latinoamérica este juego como que quienes son los fenómenos los fenómenos voltaicos pues vosotros así los llama todo el mundo algunos pokemon usan apodos para pikachu esos compañeros vaya cabello me ha salido este apodo cambiaría en función de lo que hagas en el juego hermano este juego dios no eh que crocodile quiere verme vale pues si eso me pasa luego o bueno me pasa ahora si eso ay me lío puedes ir tirando a vosotros yo sigo si eso ah bueno que tiene que seguirte bueno esto es lo peor del juego vale ah estaba rápido que alegría joder vale esta hija de puta parece que estoy manejando yo espérate hay vaporeon en este juego es que lo estoy pensando lo estoy pensando como haya vaporeon como haya vaporeon voy a tener que hacer unas cuantas fotos vale para un trabajo buenas crocodiles ocurre algo anda mi querida amiga audino pues ocurre que estos pequeñajos insisten en echarme un combate por descontado que me voy a cortar un poco ya sabes tú la fuerza que tengo y no quiero parecer un abusor pero este tío por eso le pedí que te buscaran no vaya a ser que salgan heridos y a ver pequeñajos vais a combatir contra mí si ganáis abriré el botón de la zona flora es por vuestro bien si no podéis si no podéis conmigo la vais a pasar canutas en otras zonas es mi deber como guardián del portón a compartir se ha dicho se lo acabo de inventar vale este tío lo hace algo de lejos no lo parece joder eres muy pot ay dios me callo la boca coño es esto no lo hacía a ti vaya es súper potente pues así son los combates obviamente más adelante pues son mejores ahora es más un poco como para ir tanteando y eso el hecho de que venciera y asando y el coro coro me hacía intuir algo pero que dos pequeñajos puedan plantarme cara a mí uno de hecho porque el otro ni lo tocado en fin que esta vez no me queda más remedio que concederos la victoria au que dolor pero codel te encuentras bien yo divinamente como una rosa del desierto o sea no la derrota de antes puro teatro estaba haciendo un paripé el paripé hay lo que hay que oír pero mírate esos dos son muy fuertes si eso por qué no les abres el portón te han dejado para la rastra menos mal que estoy aquí yo te curo si eso si eso hay un vino que me tengas que ver en momentos tan megonzosos mira que me da igual que la quieras poner colega quieras abrirme la puerta coño que tengo que salvar el puto porque para entero subnormal me cago en Dios tío por favor me da igual porque es muy fuerte por cierto ah es verdad que podías llamar a colegas a veces durante los combates podrán acudir amigos en tu ayuda pulsa A cuando veas el icono en la parte inferior de la pantalla ostia es verdad no me acordaba yo que tengo un montón de cosas de juego tío me cago en la puta a ver hermano no sé marginase un poquillo de crack vale vámonos ¿quién es la rueda del molino en la zona flora sí me sacan las gafas hola ocho todo niño chico vale no he puesto hostia no funciona bien el móvil hostia porque lo acabo lo acabo de reiniciar lo que quiero hacer es ponerle dos horas de silencio y no molestar ya está vale ya está coño que bonito no me acordaba espérate puedo ir por aquí ya para ir empezando ¿no? me apoya para mí que bonito tío no me acordaba de esto es verdad oye ¿lo has oído? carnaplase es el soldado dicen que ese pokémon es súper raro es tipo bicho ¿qué tipo era? tipo bicho la evolución es tipo bicho a cero la última evolución ese tipo es tipo bicho agua bicho no me acuerdo dice que la gran serperior está organizando una fiesta de las vallas esa es la evolución del snaive una ocasión para ir elegante con la gran serperior como anfritio anfritio anfritiona anfritiona eso es un normal no pienso perdérmelo parece que aquí en la zona flora aún no ha pasado nada malo vale holi viene de la zona costera me encantaría tener una perla irisada acaba de caer una foto que tenía encima del espejo bueno vale no se ha caído me haría una por 300 vallas como no tiene ninguna dice que me puedo encontrar en el mar de la zona costera pero si creo que te va a costar conseguir una no te preocupes ya iré luego crack eh aquí hay una una pluma vale creo que no me acuerdo para que valía eso no me acuerdo la verdad esto tenemos que venir con Tepic es que se ve de lejos se nota un poco eh los bichos estos holi ¿sabes que eres 6 mitoad? si es un gran lleno azul que suele estar en el jardín frondoso será la segunda fauna de esto en nuestro ídolo no tendría una foto suya no tú si puedes subir a la orilla vale pues creo que está más adelante creo que en o sea está en la zona flora en la zona costera y supongo que también otra zona bueno supongo no lo sé y otra zona ay que pequeñitos son hostia pero son una mierda bueno que cada zona por ejemplo en zona flora hay dos zonas ¿sabes? eh son muy pequeñitos hola no sé qué hacer mi amiga Caterpix se ha empeñado en participar en el gran torneo de la zona rocosa ¿ves? zona rocosa creo que debo hacer lo más fuerte para protegerla un momento esa miradita no estará pensando que no estoy a la altura para un buen combate jeje ya veremos si hice lo mismo después de ver cómo me muevo lento 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 desde lo coño de puta hostia que no lo doy hermano hostia ay me ha dado esta pena otra una otra hostia cabrón vale el hermano lo mando a cuenca pero es que te deja parar hijo puta además eso será de tipo planta o de tipo bicho creo de tipo planta porque me ha hecho bastante o sea yo yo le vacilo a él le reviento en un combate él me tiene que dar baña y encima me hago a su amigo pues ya está aún tengo que entrenarme mucho más pero este combate me ha ayudado a saber de qué pie cogeo me tiro unos cuantos hermano como de esos saltos tío uno se cae pero yo no se veía que era tan pequeño un cáterpie hostia hostia la que me ha metido hermano me ha dejado tieso hostia la que me ha metido hermano espérate hostia de snavey ya vale pues este tío quiere una no sé qué este tío quiere una foto una perla no me acuerdo de qué coño quería no puede salir esto también aquí vale snavey ya lo voy espérate que tengo que tirar esto porque si no se me pone nervioso vale ya está ya ha desaparecido ¿qué es el tío? hola tía es buena tía snavey vosotros no me suena a vuestra cara este es como un super borde ¿no? ¿venís a la fiesta de las vallas? ah no es eso hemos venido a esta zona a investigar un caso muy grave un caso eso parece divertido chavalín mira que la fiesta de las vallas mira que la fiesta de las vallas que más que la fiesta de las vallas que siempre es un rollo yo no sé leer tío divertido que no es ningún juego no me llames chavalín y no me llames chavalín puf vaya humos deberías relajarte un poco divertirte más pues no no está muerta era vacilona ya nos veremos por aquí esta creo que es la que más rápido iba creo que es una tía pero vamos si no recuerdo mal es una tía vale pues a ver molinillos hay una plumita hostia toma y la lleváis disfrutad jugad con ella vale aquí hay una pluma aquí no hay nada muestras de capi ¿cómo andamos? ¿qué tal? ¿josete? bien vamos guay voy por aquí ha caído todo tío ¿qué tal? estoy aquí jugando un juego súper conocido coño ay qué pequeñito de nuevo susto más pegado ¿cuántas ganas tienes de jugar conmigo? vale vale ¿quieres jugar con un pilla pilla? hostia en un segundo chaval en un segundo muy bien me alegro yo seguí dándole al pokémito vaya me has pillado ¿sabes qué? me ha gustado esto cuando quiera volvemos a jugar ole me he hecho amigo de un hongo me he hecho amigo de un hongo te lo prometo hijo deja las drogas Among Us Among Us Among Us no me acordaba que había un pokémon que se llama Among Us pero tal cual o sea pero hostia puta tú cabrón ven para acá tú cabrón tú hija puta que te meto una hostia te meto un puño joder hay un montón de vaya ahora están en mi barriga y ya está eso es todo lo que se supone que tengo regmo pero bueno me olvidé saltar porque he comido en casa de mi abuela y estoy empachado ya sé que me ha llamado a mi taza puedo ir a por eso coño el Magikar hijo de puta con tanto vigor he chapoteado que con tanto vigor he chapoteado que ahora me veo en este apuro llévanme a volando y ahorrarme de nuevo esas aguas te meto un puño ¿no? no pues ya está ha sido complicado yo casi no abro directo hoy día pero he dicho venga te van a jugar me ha vuelto la gana porque he salido fuera y luego tal oh agua si este es el mundo que yo ansiaba tenéis mi gratitud muchachos ole yo sabía que los juegos iban a hacer amigos pero no tanto tú Kakuna es como súper raro ese Pokémon hola debemos entrenar si no el comandante Pichas nos regañará si queréis algo habla con él joder el puto Jim brote tú Pichas ¿qué dices? Among Us puede ser me ha golpeado porque sabía que era un Among Us sí que humillante que alguien como tú me descubra pues se debe de lejos es muy complicado ahora ya sabes demasiado lo siento pero no puedo dejarte marchar sabes demasiado ok hostia puta vale si lo lanzas fuera si lo lanzas para el agua creo que ya está que ganas directamente ¿qué coño he hecho? hostia me acabo en tierra que puedo hacer eso hostia creo que ganas pero no lo sé no pues no ganas no se puede echar el agua de hecho ah pues sí se puede si ganas directamente vale 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 aún me has hecho daño bueno pues no hubiésemos peleado eso lo está me echando un farol venga tú me entiendes ¿a que sí? hijo de puta como he recogido cable vale aquí no puedo subir ¿no? no aquí no puedo subir me hace falta otra cosa que ya veremos vale pues me he hecho amigo del Magikarp hostia el Zoroark y verdad no me acordaba vale espérate espérate para empezar este tío iba súper rápido no lo alcanzamos ni de coña tienes que echar un pilla pilla y va súper rápido tío si no me equivoco ahora que me he escaqueado no pienso volver aquí me quedo hay que irlo muevo ¿no? toma ¿o te he movido? no sé me lo podría llevar a algún lado supongo ¡eh un monkey! me estoy cabreando déjame en paz paso de ti oye que te reviento ¿eh? pero ¿qué pasa? no se puede correr tranquilamente así que te pongan en medio te vas a enterar vale tú no deberías hacerme nada de lejos hostia me revienta me revienta en la boca el gilipollas ese a tomar por culo hostia puta pero lo ha matado pero no debilitado lo ha matado directamente ¿sabes cojones? yo y los dos está todo picado hermano ¿qué pasa aquí? toda la gente está cabreada tío por favor para que todo vaya bien sí vale mi UI actualizado va que nada fue el cambio de seguridad no me voy vaya mierda primero te pones en medio luego me ganas bueno no me importa me he presionado tu fuerza yo ocuparé ya preocupa ya preocupa ya preocupa no procuraré calmarme un poco joder no sé hablar es que la letra es rara que no te digo coño que ha venido el gilipollas este que no puedo hacer amigos joder es que en la vida real no puedo entonces joder que hijos de puta vale este estaba aquí atrás este gilipollas contra este sí que tengo que pelear a ver un momento le jale una paliza y se hace tu amigo sí 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 le revientas la boca o sea te pones en medio le revientas la boca soy tu amigo y tú vale a este carteper de aquí me ha dicho algo de que uy me he encontrado algo vuelo de verdad nunca deberías que eso mira te doy tres a cambio de vale seguramente va a faltar más adelante uno de estos carteper me ha dicho no sé qué de que se iba a hacer súper fuerte y tal y dice dudas de mí y le digo sí y dice vale vamos a combatir le reviento la boca me da dinero bueno me da vallas y se hace mi amigo y es como ah bueno ok así funciona no lo oído increíble tengo ganas de conocer rivales fuertes estaba pensando en si no a zona rocosa pero quieres combatir conmigo vale eres tipo volador verdad tú eres tipo volador o me fumo a un porro tú eras tipo un bicho volador no o sea tiene toda la puta pinta desde luego vuelas se va a hacer tu amigo también sí 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 o sea tiene que pelear para hacerte ostia corre coño hostia puta hermano vuelo a que mete ¿no? tómalo en toda la boca ole y te va a dar todo su venida de propiedades es que tío no tiene sentido o sea le parten la boca tío mira me da dinero es que todo te lo huevo tío a mí también me hace falta entrenar mucho todavía ¿cómo que si los famosos fenómenos voltaicos? entonces no me extraña he disfrutado mucho del combate espero volver a verlos pronto es que según a quién uses más te llaman de una manera u otra como estoy usando mucho al Pikachu pues eso vale me he hecho amigo de este no sé qué vamos a poder el Zoroar ya este está como cabreado también pero contra este no llego tío ni de coña me encanta frotar en el viento es una sensación tan agradable pero no te quedas vale es que este tío va ultra rápido venga vámonos no llego hermano vale espérate que voy cargado te puedo te hago eso espérate te reviento te reviento espérate me cago en tu puta madre Pikachu cabrón Pikachu hijo de puta me cago en tus muertos cabrón es que no llegas da igual no llegas tiene que ser con el Sniper que va todo rápido con el Sniper con la velocidad mejorada aún así cuidado en ese giro hijo de puta oye no se va a retirar sepeos quiero lanzar un rayo pero bueno de chile por lo menos si puedo pero tampoco me interesa tanto no pasa nada no pasa nada es mejor hacerlo con el Sniper cuando cuando lo pillan tienes que atacarle en esa curva sí sí lo puedo intentar otra vez vale voy a intentar una vez más si no espero el Sniper que va más rápido coño pues se conoce que no se conoce que no lo intento más acabo de matar a ese acabo de matarlo hostia que había vale bueno da igual ha encendido la cinemática esa eh que te pasa una amiga mía se fue al otro lado y el cartel del cartel y todavía no ha vuelto a tu amigo también está atrapada en el parque de las ilusiones conoces el parque de las ilusiones si estamos investigando el caso de los pokémon desaparecidos sabía que tenía que haber otro postre en la zona flora pero está roto no creo que así sirve el portal entonces por qué no buscar otro teluzo que falte y lo pegas coño porque sale interrogación si había dicho Sniper ah el bicho verde de antes eso ya se me había ocurrido antes de que tú lo dijeras ¿te enteras? justo ahora estaba pensando por dónde empezar a buscar yo sé quién arrancó el trozo del postre que falta pero no sé si debería decírtelo ¿quieres saberlo? hombre un poco ¿no? si tenemos que salvar a la gente pues sí que lo has dicho muy flojo no te he oído bien dime quién arrancó el trozo que falta vale así que te he oído bien puedes preguntárselo a Wismicot es el que acabo de asesinar puede ser él ¿no? pues yo también ir a buscar a Wismicot 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 el gilipollas ah mira lo que está ahí vale lo único llevo 40 minutos he hecho tres mierdas te voy a seguir un poco más de directo voy a seguir pero prefiero la de episodio que no he hecho casi nada de la historia de la tontería el cartel que había en el molino pues arranqué un trozo y lo usé para hacer las invitaciones para la fiesta de las vallas después se las enviar a la gran Serperior ¿Serperior dices? no tengo ni idea de dónde puede estar no tenemos tiempo de ponernos a buscar por todas partes tiene que haber alguna forma rápida de encontrarla ¿queréis saber dónde está la gran Serperior? pues yo os lo digo podría encontrarla en el jardín frondoso ¿ah? ¿quiere saber dónde está el jardín frondoso? está al final el camino del que vigila Bicharp ah pues muchas gracias por la información qué amable vale Bicharp es el gilipollas que hay en el puente un enunlax no me acordaba no me digan más como está gordo hay que darle comida no me digan más hostia que está todo nervioso ¿dónde se habrá metido? hostia aquí hay que traer al otro bueno nos vamos a divertir nos vamos a divertir hay que traer al gilipollas ese para acá al cacuna ese de los cojones me quedo aquí no tengo que ir a ningún lado hermano hostia vale tira para allá es que suena como metal no puedo tirar aquí hasta pasado mañana hostia si que lo he lanzado lejos quita la chapa ya picha te quieres quitar de en medio loco te quieres quitar colega hermano no para de dar por culo el puto monkey pero a mi que me cuenta quien le dejame en paz y el otro quita para allá tira para allá y luchao vale vale cuidado como yo lo lance a la me cago en tu puta madre echa para allá hermano echa para allá tío que ocurre que no me ha dejado en paz tío oye me estás troleando la cara hostia puta la que cuesta este pavo espérate espérate vale espérate coño que hay un bichillo pikachu coño pero hijo puta a ver porque a veces si otra vez no tío a ver todo coge carrilla déjame en paz loco me queréis dejar en paz hostia que le ha pegado al otro pero hijo de puta me la fui a matar tío que den por culo voy a ir a por esto y voy a reventar por favor basta ya tío alto ahí vosotros no sois de por aquí últimamente estamos teniendo serios problemas en el pokepark no voy a dejaros pasar hasta que sepa con certeza quiénes sois con certeza quiénes sois dejadlos pasar yo los conozco a son amigos suyos princesa coño princesa en ese caso pueden pasar hostia que estaba la princesa ni me acordaba princesa si nadie es una chica o sea dice princesa y se sorprende que sea una chica no de que sea no de que sea coño no de que sea no de que sea princesa ¿sabes? una chica no puede ser la princesa le da igual perdona majo ¿acaso insinuas que soy poco femenina? mira voy a hacer como que no he oído nada da la casualidad de que yo también voy a ver a la gran serperior ratita me acabo de comer seis anuncios seis anuncios ¿de cuánto cabrón? porque yo pongo poco tiempo de anuncia pero no quiero que me sigáis ay vale no quiero me sigáis vale pues no puedo entonces ¿está otra vez allí? sí hombre vale vamos a ver qué quiere el Nordland vale si hay anuncios de a coño 15-20 segundos escúchame a llorar al parque que pongo poco tiempo de anuncia al porqué para de hecho no me digas quieres comida ¿verdad? porque estás gordo no me digas más ¿sabes dónde voy a parar las vallas que había aquí? vaya quiero comida lo pilláis porque está gordo como está gordo quiere comida está gordo está gordo pobre Ibai cabrón es verdad ¿cómo lo vas a saber? aunque Cotón estaba aquí ella tendría que saber algo porque tú no podrás buscar a Cotón y traerle aquí ah ella había dicho que se había comido las vallas ¿no? en serio muchas gracias ah ah ya había hablado con ella cierto eh qué pasa qué pasa tráela por favor hostia no hijo de puta que va todo rápido muéte tú un puto gordo es que se tira peos no llego creo tengo que atajar por cojones tengo que atajar en la curva hijo de puta espérate ¿tú te quedas quieto? sí te quedas quieto oye qué falso hijo de puta hermano fíjate que te ha vuelto por el antes no pero se para se para ah pues nada sí sí se para se para puedo eh puedo lo único que es mejor con Snipe vamos a parar porque Snipe es más rápido es que es tontería eh dicen por ahí que Blizzel de la pilla del puerto es una máquina en esto ah sí vale es la cebra eso es la cebra la puedo mejorar y tal pero pero vamos a pasar por ahora ¿vale? hostia que tiene un de esto un tomajo hostia cabrón hijo de puta vale hojas dulces vale vamos a por lo principal que lo voy a por lo principal hostia que me mato Pikachu coño uy vale pues vámonos vale avanzar llevo 40 es el minuto de grabación voy a parar de grabar uy voy a parar de grabar ahora vuelvo a grabar vale un momento